Preside este evento, diálogo con los pueblos Otomí, Chichimeco, Jonás, Esar, del Estado de Guanajuato, el Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, Lic. Andrés Manuel López Obrador. ¡Sian tan amables de ocupar sus lugares! ¡Sian tan amables de ocupar sus lugares! Damos la más cordial bienvenida a las autoridades que nos acompañan en el Presidium. Lic. Andrés Manuel López Obrador, Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos. Lic. Diego Sinué Rodríguez Vallejo, Gobernador Constitucional del Estado de Guanajuato. Lic. Andrés Manuel López Obrador, Lic. Diego Sinué Rodríguez Vallejo. Lic. Adelfo Regino Montes, Director General del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas. Lic. Adelfo Regino Montes. Marina Evelyn Rodríguez González, Niña Indígena Otomí. Chutzi Ñu 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 Otomí, Marina Evelyn Rodríguez González. María Cirila Gallegos Gallegos, Presidenta del Consejo Estatal Indígena de Guanajuato. Don Tzupí María Cirila. Juan Baeza López, Autoridad Indígena Chichimeco Jonás. Don Ñu Ñu Chichimeca Jonás, Juan Baeza López. León Rodríguez García, Autoridad Indígena Otomí. Don Ñu 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 Otomí, León Rodríguez García. Pedro Pueblito Hernández García, Presidente Municipal Constitucional de Tierra Blanca, Guanajuato. Pedro Pueblito Hernández García. Asimismo, damos la bienvenida a las autoridades federales, estatales y municipales, sociedad civil, autoridades y pueblos indígenas, representantes de los medios de comunicación, así como al público que nos sigue a través de las redes sociales y por internet al mundo entero. Todos ustedes sean bienvenidos. A continuación, escucharemos el mensaje de bienvenida a cargo de León Rodríguez García, Autoridad Indígena Otomí. León Rodríguez García, Autoridad Indígena Otomí. Gracias por ser parte de la historia de los indígenas de Guanajuato. Los pueblos indígenas somos la dignidad, dignidad igual que todos, somos presente y futuro, somos costumbres y tradiciones legendarias, somos mayordomía, somos flor, copal y canto, somos presencia de México, somos una familia del mundo que vive y se llega a morir. Sí, somos tachingues, sí, somos tachingues, licenciado Andrés Manuel López Obrador. Es un gusto que venga a dialogar con los pueblos Chimeca, Jonás y Otomí. Valoramos mucho su visita. Para el pueblo Otomí, este lugar es importante porque cuando tenemos mayordomía acudimos al cerro sagrado del Xonté para buscar el Chimal o también llamado del Pinal del Zamorano. Una palma con la que se teje el Xúchil sagrado. También las tierras de esta región integran la gran Chichimeca. Sus caminos cuentan las historias de los valientes guerreros, aquellas personas que eran nómadas y que desconocían la esclavitud. Hoy, los pueblos Chichimeca, Jonás y Otomí seguimos cuidando nuestro territorio. En este semidesierto donde viven águilas, coyotes, animitas, también cactus y biznagas gigantes, reproducimos nuestras costumbres y tradiciones. Elaboramos estos, hacemos bordados y mantenemos la fuerza en las formas de organización comunitaria. Desde la niñez cuidamos nuestro pensamiento y aportamos a la sociedad. Señor Presidente, esto es la base de nuestras comunidades. Por eso, hace dos días nos reunimos 155 autoridades indígenas de la región y pensamos en colectivo lo que esperamos de este diálogo con el Gobierno de México. Queremos recuperar nuestra autonomía comunitaria. Por eso, proponemos que se modifique la Ley Orgánica Municipal para que las comunidades indígenas sean tomadas en cuenta para cargos dentro de los ayuntamientos y se reconozcan a todas nuestras autoridades nombradas de manera tradicional. Lic. Andrés Manuel López Obrador, queremos caminar hacia la representación de los pueblos Chichimeca, Jonás y Otomí en los congresos estatal y federal y lograr que se transfieran los recursos económicos directos a las comunidades. Tenemos que quitarnos el miedo y unirnos todas las comunidades indígenas de la región para avanzar en beneficio de quienes vivimos aquí. Tenemos el propósito de crear un plan de seguridad que se componga por guardias comunitarias y nuestras formas propias de resolver los conflictos que sea respetada y se realice de manera coordinada con las dependencias de Gobierno Municipal y Estatal. Como usted sabe, en todo el Estado, los pueblos Chichimeca, Jonás y Otomí, tenemos espacios para ceremonias. Por eso en la Asamblea de Autoridades se presentaron dos casos que nos preocupan. Uno es que no se tiene acceso al ojo de agua de la hervidora. Antes acudíamos porque el agua es curativa. Y otro caso es el Cerro Grande, que está en Arroyo Seco. Ahí se hizo un centro ecoturístico y ahora tenemos que pagar para entrar. Señor Presidente, sabemos y reconocemos su compromiso con los pueblos. Por eso pedimos su apoyo para que haya acceso libre a estos centros ceremoniales y demás sitios sagrados. Otro tema que se presentó en la Asamblea es la contaminación de nuestro río de Cieneguilla, principalmente a causa de los drenajes. También, algunos basureros no tienen mantenimiento, poniendo en riesgo la salud de las comunidades. En estos tiempos se viven problemas por la erosión y la tala de biznagas, gigantes y árboles. Licenciado Andrés Manuel López Obrador, entre otras acciones, proponemos reforestar las tierras erosionadas con biznaga y maguey y dar a las comunidades indígenas las concesiones para el aprovechamiento de los recursos naturales. Usted ha viajado a todos los municipios del país y es testigo de las condiciones de los caminos y carreteras en zonas indígenas. Esta región no es diferente, por eso le planteamos la mejora de los caminos y calles que usamos para llegar directamente a nuestras comunidades chichimecas y otomís. Así no pondremos en riesgo la vida y salud de quienes las ocupamos. Otro de los temas importantes para la región es contar con señal telefónica y de internet, resolver los problemas de electrificación y que el agua llegue a todas las personas indígenas de las comunidades. Pensamos que podemos avanzar en esto mediante la perforación de pozos profundos, contar con presas en Hacienda Vieja o Cerro Pelón y en otras olas que permitan abastecer de agua y una antena para que haya comunicación en todas las comunidades. En esta región también vivimos las consecuencias del desvío de recursos públicos, pues no llegan los apoyos directamente a las personas y comunidades indígenas y a lo largo de los años ha lastimado la economía familiar. Aunque Guanajuato es cuna de muchas empresas, en nuestra región faltan empleos, hay bajos salarios y escasez el apoyo a los productores agrícolas. Por eso ha aumentado la migración de los jefes de familia y jóvenes. Entonces, pensamos que se deben destinar recursos suficientes para tener proyectos y darle seguimiento mínimo por cinco años. Para ello será importante lograr convenios con universidades para que los conocimientos que adquiere la juventud se apliquen en la región y no tengan que emigrar, así como lo indica el programa de Jóvenes Construyendo el Futuro. Vemos posible la generación de empleos a través de la reforestación y conservación del suelo, pero de manera general esperamos que los empleos sean bien pagados, crear un corredor turístico que esté en las manos de las propias comunidades y para que se pueda vender nuestros productos proponemos crear mercados para su comercialización. En nuestras asambleas tenemos presente la dualidad y el papel que todas y cada una de las personas asumimos. En todas las etapas de nuestra vida hacemos comunidad. Por eso, analizamos como responsabilidad los problemas que viven la niñez, juventud y los adultos mayores. En nuestras comunidades recibimos con mucho gusto la noticia sobre el apoyo a los adultos mayores indígenas desde los 65 años. Ahora pedimos su apoyo en esta región. También sabemos del programa de becas Benito Juárez. Queremos que se brinde desde la educación primaria y al mismo tiempo que existan espacios de educación media superior y superior cercanos a las comunidades indígenas para poder retomar las lenguas y culturas de nuestros pueblos. Todas las personas que hoy estamos aquí tenemos una historia de malos tratos por hablar nuestras lenguas, por usar nuestra vestimenta, por hacer nuestras ceremonias. Pero los pueblos chichimeca y otomí estamos vivos y seguiremos transmitiendo nuestra cultura y sabiduría. Es lamentable que la mayoría de regiones indígenas sigamos padeciendo de servicios de salud donde nos tratan mal y donde no existen médicos y enfermeras. Queremos que esto cambie. Por eso seguiremos organizados y de manera muy puntual queremos compartirle el resultado de nuestra asamblea y las solicitudes de nuestras comunidades. Le hace entrega de las solicitudes el hermano chichimeca Esar. señor presidente las comunidades chichimecas y otomí estamos aquí presentes todas hacemos lo propio para atender las problemáticas que vivimos pero como resultado de este diálogo esperamos que se nos tome en cuenta por eso le pedimos que después de hoy podamos tener una reunión para que se atiendan todos y cada uno de nuestros planteamientos. Queremos que nuestro pensamiento y patrimonio signifique respeto porque somos una familia del mundo que vive y se niega a morir. Jamo de Ajo Jotzidadan de Jotzinono gracias a Dios y a la dualidad creadora. Enseguida hace uso de la palabra el licenciado Adelfo Regino Montes director general del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas. Licenciado Adelfo Regino Montes Rando de Yañujú. El licenciado Andrés Manuel López Obrador Muy buenas tardes hermanas y hermanos les he dado un saludo y un agradecimiento muy especial en lengua mije en lengua yuc que se habla en la Sierra Norte del Estado de Oaxaca y en particular he expresado nuestro agradecimiento por estar el día de hoy aquí en la comunidad de la Cieneguía en el municipio de Tierra Blanca territorio Otomí Chichimeco Jonás y participar en este diálogo con nuestro señor presidente de la República el licenciado Andrés Manuel López Obrador Quisiera hermanas y hermanos con la venia de la mesa del presidium con la venia del señor gobernador del Estado Diego Rodríguez Vallejo Quisiera agradecer Quisiera agradecer en primer término a las niñas a los niños que hoy han participado en esta ceremonia tradicional y también a las niñas y niños del coro infantil de la escuela primaria que en un momento más habrán de entonar el himno nacional en lengua Otomí muchas gracias niñas y niños alumnas y alumnos por acompañarnos en este encuentro histórico con nuestro señor presidente de la República y al decir esto quisiera destacar el valioso e importante papel que juegan aquí en esta tierra Otomí en esta tierra Chichimeca Jonás nuestras niñas y nuestros niños que bien que participan en nuestras ceremonias tradicionales que bien que participan en las danzas y que bien que participan en los cantos de nuestros pueblos y de nuestras comunidades y también así como participa la niñez que bien que también participe nuestras ancianas y nuestros ancianos por eso uno de los programas más emblemáticos del señor presidente de la República es justamente el programa de apoyo a adultos mayores y que aquí en esta región Otomí Chichimeco habrá de tener una especial relevancia con la participación de nuestras autoridades y de nuestras comunidades y en este sentido quisiera agradecer a ustedes señores autoridades comunitarias tradicionales agrarias que han participado en la reunión previa que se ha tenido a este encuentro y el día de hoy por estos importantes planteamientos que han hecho al señor presidente de la República vamos juntos a trabajar a través del diálogo y del acuerdo para que se pueda resolver estos problemas y estos planteamientos que hoy ustedes han hecho lo vamos a hacer de la mano con la autoridad municipal con el gobierno del estado desde luego con las diversas instancias del gobierno federal y que entre todas y todos podamos resolver sus aspiraciones de vida y sus desafíos tenemos muy presente hermanas y hermanos este planteamiento que ustedes hacen con relación al reconocimiento de sus autoridades comunitarias y tradicionales esto es muy importante porque sólo así vamos a fortalecer las formas de vida y de organización comunitaria también tenemos muy presente hemos tomado nota de la importancia de proteger sus centros ceremoniales de proteger sus tierras y territorios de proteger toda la planta toda la fauna que hay aquí en esta valiosa tierra que les ha heredado sus antepasados y finalmente tenemos muy claro que bajo la unidad bajo el diálogo vamos a salir adelante los pueblos indígenas aquí en los límites entre Mesoamérica y Aridoamérica estamos seguros que de la mano con nuestro señor presidente de la república el licenciado Andrés Manuel López Obrador vamos a participar de manera activa en la construcción de la cuarta transformación de nuestra república así como inició así como inició el movimiento de la independencia en estas tierras vamos también todos a participar en vamos a participar todos juntos para que la cuarta transformación de nuestro país sea una realidad vigente en cada uno de nuestros pueblos y de nuestras comunidades por eso hermanas y hermanos hay mucha alegría en nuestros corazones y en nuestros pensamientos por participar en este diálogo histórico entre el pueblo Tomí el pueblo Chichimeca Jonás en este diálogo con nuestro señor presidente de la república muchas gracias hermanas y hermanos solicitamos al gobernador de Guanajuato licenciado Diego Sinue Rodríguez Vallejo gobernador constitucional del estado de Guanajuato nos dirija su mensaje muy buenas tardes como dice nuestro presidente serénense cálmense estamos platicando estamos dialogando tranquilos señor presidente Andrés Manuel López Obrador sea usted bienvenido a Guanajuato recibámoslo con un caruloso aplauso al presidente en tierras guanajuatenses como siempre me da mucho gusto recibirlo en Guanajuato señor presidente ya en la otra ocasión que estuvimos en San Luis de la Paz hicimos compromisos muy importantes con la zona del noreste y quiero reconocer al presidente su palabra que empeñó con el municipio más alejado que tiene Guanajuato que históricamente hay una deuda con este municipio que es a Tarjea porque es el último que falta de conectar con carretera el presidente ha estado al pendiente a través de Hacienda y Comunicaciones y Transportes para pedirnos el proyecto y poder avanzar en la carretera que va a Tarjea gracias presidente va a ser una realidad para el noreste esta carretera gracias presidente por venir también al noreste del estado zona de Chichimecas Jonás y de Otomís gracias por traer también este diálogo con los pueblos indígenas es para nosotros muy importante seguir trabajando en fortalecer al noreste del estado Guanajuato al igual que México no es la excepción Guanajuato se ha desarrollado en un corredor industrial muy importante sin embargo históricamente el sur de Guanajuato y el norte de Guanajuato han tenido muchísimas carencias por eso que importante que de sus tres visitas que ha hecho presidente dos han sido en el noreste del estado eso fortalece el compromiso del gobierno federal y nos compromete a los alcaldes y gobiernos estatal a poder trabajar en favor de la gente que menos tiene la gente que más lo necesita señor presidente los programas federales son bienvenidos en Guanajuato nuestros programas no compiten con los del gobierno de la república se complementan usted ha hecho un gran esfuerzo por apoyar a los adultos mayores de 68 años en adelante el gobierno del estado tiene un programa para apoyarlos a partir de los 60 hasta los 67 complementando el programa de adultos mayores porque de eso se trata presidente de hacer equipo este país lleva muchos años dividido no más división hay que unirnos y trabajar por la gente que es la que nos paga no solo es el programa de adultos mayores presidente también las becas que bueno que tenemos las becas que está otorgando el gobierno federal nosotros nos estamos complementando con un gran programa de becas en primaria pero también para los jóvenes que quieren estudiar al extranjero este año presidente mandamos a 4 mil 162 jóvenes a estudiar al extranjero 4 mil se han ido hasta 8 semanas a estudiar a Canadá a Estados Unidos a España a traer conocimiento 100 están estudiando maestrías o doctorados en las mejores universidades del mundo y son gente gente de a pie que no tiene recursos y que gracias a estas becas están estudiando y por otro lado tenemos por supuesto ahorita toco el insabi ahorita platicamos del insabi ahí voy ahí voy para allá déjenme llegar y también mandamos a 62 jóvenes a China presidente jóvenes que están ya regresando por la contingencia del coronavirus no vamos a dejar solos a los guanajuatenses respecto al insabi presidente comimos usted y yo el día martes pasado en Ciudad de México en Palacio Nacional tuve la fortuna que me invitara a comer al presidente y ahí dialogamos sobre la posibilidad de tener un acuerdo un acuerdo donde el insabi tiene hoy por ley general de salud los tenemos que coordinar con el insabi Guanajuato se va a coordinar con el insabi y seguirá administrando su sistema de salud como lo acordamos presidente gracias por otorgarnos esa confianza y de una vez anuncio como primer gran acuerdo viene ya la construcción un hospital para el noreste un hospital para Jichú para el municipio de Jichú un nuevo hospital el gobierno federal y gobierno del estado para sellar ese lazo esa alianza por la salud de los mexicanos como lo dijo el presidente gratuidad y universalidad vamos juntos por un mejor sistema de salud presidente no se olvide de Guanajuato tenemos muchas obras Comunfort tiene una gran comunidad también indígena Comunfort tiene la necesidad de su libramiento en Empalma Escobedo San Felipe Torres Mochas Ocampo y todo el norte del estado tiene muchas necesidades le encargamos la carretera Silao San Felipe es nuestra salida al norte déjenme el platico que viven un millón y medio de guanajuatenses en Estados Unidos presidente y que cada año vienen a visitar a sus familiares ellos bajan por esta carretera que viene de San Luis Potosí pasa por San Felipe y llega a Silao es una carreterita de dos carriles pasan muchos trailers que suben con mercancía a Estados Unidos tristemente es la carretera más peligrosa que tenemos en el estado y una de las más peligrosas del país presidente le pedimos su apoyo a la federación para poder ampliar la carretera Silao San Felipe si lo hacemos juntos vamos a lograr darle seguridad a todos los guanajuatenses en otra zona que tenemos comunidades indígenas bienvenido sea guanajuato presidente que Dios los bendiga muy buenas tardes damas y caballeros escuchemos el mensaje que nos dirige el presidente constitucional de los Estados Unidos mexicanos licenciado Andrés Manuel López Obrador don Chuna y el don de mando licenciado Andrés Manuel López Obrador amigas amigos de Tierra Blanca de comunidades pueblos municipios de esta región del estado de Guanajuato me da mucho gusto estar aquí con ustedes estamos de visita de nuevo a Tierra Blanca ya conocía tengo la dicha enorme de conocer todos los municipios de México los 46 municipios de Guanajuato y los cerca de 2.500 municipios del país y estamos llevando a cabo un verdadero cambio una transformación en la vida pública de México y esto entre otras cosas significa que haya democracia que es el gobierno del pueblo para el pueblo y con el pueblo y se va avanzando ustedes seguramente han escuchado que hablamos de la cuarta transformación la primera transformación que se llevó a cabo en nuestro país fue la independencia que encabezaron dos curas buenos rebeldes hidalgo y morelos porque México era una colonia de España así permaneció 300 años tres siglos y ya llevamos dos siglos 200 años de ser un país independiente porque se llevó a cabo ese movimiento encabezado por dirigentes sociales que no sólo buscaban que México fuese independiente sino que fueron los primeros hidalgo y morelos en proclamar la abolición de la esclavitud querían la justicia para los mexicanos la segunda transformación fue el movimiento de reforma que encabezó el mejor presidente que ha habido en la historia de México un indígena zapoteco Benito Juárez García él llevó a cabo los cambios no querían los conservadores que se llevaran a cabo las reformas y ya cuando estaban derrotados se atrevieron a ir al extranjero y trajeron a un príncipe a Maximiliano para que dominara México pero Juárez y los liberales no se rindieron Juárez entre otras virtudes era un hombre con mucha perseverancia con mucha terquedad cuando se trataba de defender ideales y así se logró restaurar la república y se expulsó a los extranjeros y México volvió a ser un país independiente esa fue la segunda independencia de México y la tercera transformación fue la revolución porque Porfirio Díaz llegó con la bandera de la no reelección y se quedó 34 años en la presidencia se convirtió en un dictador y se esclavizó al pueblo y no había libertades por eso fue el movimiento revolucionario iniciado primero por los hermanos Flores Magón por un hombre bueno un apóstol de la democracia Francisco y Madero y por luchadores sociales como Emiliano Zapata como Francisco Villa se logró derrocar la dictadura porfirista y se avanzó hace unos días conmemoramos en Querétaro el 103 aniversario de la constitución de 1917 porque en esa constitución todavía vigente ahí se establecieron los derechos fundamentales del pueblo de México el derecho de los campesinos a la tierra el derecho de los trabajadores a recibir un salario justo a no trabajar más de 8 horas diarias y también en esa constitución quedó establecido que los recursos naturales el petróleo por ejemplo pertenecen a la nación no es el petróleo de particulares ni siquiera del gobierno el petróleo es del pueblo y es de la nación eso se estableció desde el movimiento revolucionario y ahora estamos llevando a cabo la cuarta transformación y en qué consiste en la cuarta transformación consiste en cortar de tajo con la corrupción porque eso es lo que más ha dañado a México ese es el cáncer que estaba destruyendo al país y se va a acabar la corrupción y se va a acabar la impunidad me canso y por eso ahora tenemos presupuesto porque ya no se va el presupuesto por el caño de la corrupción y por eso se están llevando a cabo programas de bienestar como nunca se habían llevado a cabo en el país nada más les puedo enumerar algunos ya todos los adultos mayores en comunidades indígenas a partir de los 65 años en comunidades mestizas a partir de los 68 todos los adultos mayores tienen una pensión antes de mil 160 pesos bimestrales el año pasado se aumentó al doble dos mil quinientos cincuenta y este año vuelve a haber otro aumento también es un orgullo poder decir que las niñas los niños con discapacidad tienen su pensión niñas niños pobres reciben una pensión igual que la de los adultos mayores y es un orgullo poder decir que estamos entregando 11 millones de becas para 11 millones de estudiantes de primaria secundaria todos los que estudian preparatoria tienen su beca tienen su beca y los que están en la universidad de familias de escasos recursos económicos dos mil dos mil cuatrocientos pesos mensuales se está atendiendo también a los jóvenes que se les daba la espalda que nada más se les llamaba ninis que ni estudian ni trabajan y no se hacía nada absolutamente por ellos ahora se les está contratando para que trabajen de aprendices en talleres en empresas y se les está pagando un salario mínimo mientras se capacitan ¿saben cuántos jóvenes están contratados trabajando de aprendices? 900 mil jóvenes ¿por qué hacemos esto? porque es mejor mucho mejor mil veces mejor tener a los jóvenes estudiando y tenerlos trabajando que tenerlos en la calle vamos también a seguir apoyando el campo lo que era el procampo ahora es producción para el bienestar y va a seguir llegando el apoyo a comuneros ejidatarios pequeños propietarios y ya se fijaron también precios de garantía para los productos del campo para que no sea el productor presa de los acaparadores que se le pague bien por el maíz por el frijol por lo que producen se están comprando los productos básicos en los almacenes de Diconza vamos a mantener este programa y también ya vamos a empezar a producir fertilizante para entregar el fertilizante a los campesinos fertilizante que no degrade el suelo fertilizante orgánico vamos a seguir impulsando la educación cumplimos el compromiso dijimos si ganamos se cancela la mal llamada reforma educativa y lo cumplimos y no sólo eso van a tener presupuesto todas las escuelas esto es muy importante ya no se va a mandar el dinero para el mantenimiento de las escuelas a través de las instituciones del gobierno federal o de los gobiernos estatales va a llegar de manera directa desde la tesorería de la federación a la escuela se llama el programa la escuela es nuestra se reúnen los padres de familia forman su comité y de acuerdo al número de niños que están estudiando de jóvenes se les va a entregar su presupuesto anual si es una escuela pequeña en donde una maestra un maestro da los seis grados esas escuelas se llaman multigrado escuelas que pueden tener de cinco a cincuenta alumnos son ciento cincuenta mil pesos por ciclo escolar si es una escuela que tiene de cincuenta a ciento cincuenta alumnos doscientos mil pesos si es de ciento cincuenta alumnos hacia adelante quinientos mil pesos y va a llegar directo ya nada se va a entregar con intermediarios nada que soy de la organización campesina independiente Emilian Zapata y dame a mí el dinero yo lo voy a repartir no primo hermano ya eso ya se acabó porque así no llega o no llega completo llega con moche con piquete de ojo ahora la pensión adulto mayor su tarjeta la pensión para la niña niño con discapacidad su tarjeta la beca para estudiantes su tarjeta el apoyo a campesino su tarjeta hemos tenido problemas pero ya se va a resolver porque estos dejaron abandonado el país y no hay sucursales bancarias pero estamos ya construyendo dos mil setecientas sucursales del banco de bienestar y aquí en tierra blanca va a haber una sucursal del banco de bienestar para que puedan cobrar sus recursos de manera directa porque ahora como no hay sucursal bancaria hay quienes se tienen que trasladar hasta dos tres horas y llegan al banco y les dicen no hay dinero ven después eso se va a terminar lo mismo les digo va a haber internet en todo el territorio nacional internet gratuito en plazas en escuelas en centros de salud en hospitales y vamos a seguir avanzando para fortalecer la educación miren se canceló la mal llamada reforma educativa y no hemos tenido ningún problema con las maestras y con los maestros están trabajando están cumpliendo ya no se va a volver a ofender al magisterio nacional ya son otros tiempos también que quede claro se acaba la privatización en todo ya no se va a privatizar ni la educación ni la salud la salud y la educación no son privilegios son derechos del pueblo de México nada más una recomendación ya se están formando los comités en las escuelas para recibir su presupuesto la recomendación respetuosa es de que el tesorero si se puede sea una mujer porque las mujeres son más honradas que los hombres y al que no le guste que se vaya a volar en el avión presidencial que ya se va a rifar en lo que tiene que ver con la salud miren ya se llegó a un acuerdo con los gobiernos estatales aquí en el caso de Guanajuato se decidió que el gobierno del estado mantenga los servicios de salud que sea responsable de garantizar que no falten los médicos que no falten los medicamentos y que el servicio de salud sea de calidad que la atención médica y los medicamentos sean gratuitos porque eso ya está en la constitución y ya está en las leyes y no hay ningún problema si no hubo una adhesión del gobierno de Guanajuato para integrar el servicio de salud nosotros vamos a cumplir con el gobierno de Guanajuato porque se les van a transferir todos los fondos que por derecho le corresponden y es hasta mejor así que algunos estados no hayan aceptado que voluntariamente hayan dicho nuestro sistema de salud es eficiente y nosotros vamos a seguir manejando nuestro sector salud y saben por qué es bueno porque es como la democracia significa competencia y vamos a ver quién es quién de acuerdo nada de pleito tenemos que trabajar juntos aquí aprovecho para decir que voy a cumplir con el compromiso de terminar el camino de pavimentar el camino a Tarjea y que vamos a llevar a cabo acciones en esta región de Guanajuato que está muy abandonada es la región más pobre más marginada de el estado vamos a apoyar en todo que ustedes tengan presente que se gobierna ahora para todos se respeta a todos se atiende a todos pero se le da preferencia a la gente humilde por el bien de todos primero los pobres y tenemos que unirnos todos no pelearnos claro que hay diferencias sería muy aburrida la vida si todos pensáramos de la misma manera hasta nos dormiríamos estaríamos bostezando que aburrido pero cuando hay democracia hay pluralidad podemos pensar distintos diferentes en la dictadura no se puede discrepar ahí solo se protesta con los dientes apretados en la democracia podemos manifestarnos somos libres y eso es lo que queremos establecer en nuestro país una auténtica democracia y mientras no hay elecciones trabajar todos juntos cuando ya vienen las elecciones cada quien que agarre su partido pero mientras no haya elecciones las autoridades tenemos que coordinarnos el partido como su nombre lo indica es una parte el gobierno es para todos eso es lo que se tiene que aplicar nosotros venimos de muchos años de lucha y como estábamos en la oposición pues marginaban hacia un lado discriminaban a quienes se enfrentaban a el partido en el gobierno si llegaba un apoyo a un pueblo y si era de la oposición no se le daba nada nada más a los que eran del partido en el gobierno a esos les tocaba tampoco mucho despensa frijol con gorgojo que era lo que daban nada más ahora no es así todos sin distinción tienen derecho a recibir los apoyos los programas de bienestar ya no hay esa discriminación y también les digo así como ya es delito grave la corrupción ya es delito grave porque si es una reforma a la constitución es delito grave el fraude electoral nada de estar utilizando el presupuesto para favorecer a partidos y a candidatos nada de estar repartiendo migajas para obtener los votos nada de estar rellenando las urnas de estar falsificando las actas el que haga fraude se va al bote sin derecho a fianza se acaba la antidemocracia me da mucho gusto estar aquí con ustedes sobre todo aquí en estas tierras indígenas en estas comunidades originarias y como aquí se dijo hay que mantener las tradiciones las costumbres miren durante mucho tiempo se padeció y todavía de racismo y esto llevó a que muchos abandonaran sus tradiciones sus costumbres sus lenguas cuando nos debemos de sentir orgullosos de nuestros orígenes el que no sabe de donde viene nunca va a saber hacia donde va y una cosa siempre lo he dicho es la educación y otra cosa distinta es la cultura y es mucho más importante la cultura que la educación esto tiene que quedar muy claro los pueblos originarios de México vienen de tiempo atrás son culturas milenarias llenas de sabiduría es un orgullo mantener nuestra identidad de modo que si se recuperan las lenguas eso sería una cosa muy importante y que a nadie le avergüence al contrario que sea motivo de orgullo además les digo a ustedes vamos a darle en este sexenio atención especial preferente a las comunidades indígenas siempre y por eso me siento muy orgulloso de estar aquí con ustedes estamos haciendo una gira por todos los pueblos indígenas de México no estoy visitando las ciudades estoy recorriendo los pueblos más apartados y voy a regresar a Tierra Blanca voy a regresar a Quechú voy a regresar a esta región para que entre todos sigamos evaluando los programas de bienestar y aprovecho también para dejar un saludo a sus familiares que trabajan en Estados Unidos los que por necesidad se tuvieron que ir a buscarse la vida del otro lado de la frontera y agradecerles fíjense lo que son las cosas se fueron porque aquí no había oportunidades y ahora después de mucho sufrimiento están enviando a sus familiares nuestros paisanos el año pasado 36 mil millones de dólares de esas remesas son la principal fuente de ingresos que tiene nuestro país por eso nuestros paisanos migrantes son héroes vivientes y nuestro apoyo nuestro respeto a los migrantes que vivan los migrantes que vivan las comunidades indígenas que viva Guanajuato que viva México viva México viva México viva viva un amor solicitamos a los presentes ponerse de pie para entonar nuestro himno nacional mexicano por el coro de niños Sotomís Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.